¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jueguen! ¡No piensen! ...que es el Perú, Francia. ¿Se puede ver? 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 ¿Pastón? Ah, ok. ¡Dale, dale, dale! ¡Tranquilos, tranquilos! ...quien está en... ...Funky Sports de Brasil, que es el canal de YouTube. Así que, también pueden interactuar y compartir lo que él tiene para la gente de Brasil ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya, sí! ...que mando a... ...y el maracón de la ciudad de México y el presidente ¡Tranquilos, tranquilos! y entonces vamos con un cálido y fuerte aplauso comenzamos la primera ronda y selección de el pick más público tranquilos, tranquilos un aplauso muy bueno muy bueno un poco rápido un poco rápido invitamos a Cielo Remusco